Hola, buenas tardes. Bienvenidas a todos, bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Estamos acá junto al maestro Fidel Rafael Muniz en otra instancia de este ciclo de charlas sobre ajedrez, geopolítica y epistemología. ¿Cómo te va, Rafa? Bueno, buenos días. Bien, bien. ¿Cómo les va a todos? Le damos la bienvenida. Hoy tenemos invitado, ahora Esteban va a presentar, como hemos tenido varios, pero bueno, todos son especiales también. La verdad que tenemos el enorme gusto junto a Rafa, acá en este espacio del Servicio Central de Bienestar Universitario, de presentar nada más y nada menos que al maestro FIDE, también maestro FIDE, Sergio Negri, de Argentina, de Buenos Aires, que es un enorme, enorme, realmente enorme, historiador de ajedrez y vinculando fuertemente el ajedrez al movimiento histórico-cultural que lo integra. La verdad, un placer conocer a Sergio y un placer, Sergio, tenerte acá con todos nosotros. ¿Cómo te va, Sergio? Muy buenas tardes. Bueno, gracias Esteban. Bueno, primero el agradecido soy yo, Esteban. Nos conocemos en forma más directa en hace poco tiempo, pero la verdad que hay unas inquietudes comunes, así que creo que hay un camino por recorrer a partir de ahora juntos. Y bueno, el camino eterno, ¿no? El del ajedrez y el vínculo del ajedrez con la cultura. Yo en esta charla, primero que nada, quería hacer una conversación, seguramente, teniendo en cuenta la dinámica que se plantea y lo que los participantes demanden o pidan. Lo primero que quiero decir, para mí es un placer especial haber sido invitado por la República Oriental del Uruguay, digamos. Lo que lo comenté, Esteban en privado, está mi hermana Marcela presente. Nuestro padre es uruguayo, era uruguayo, nació en Maldonado, se vivía en la Argentina muy joven. Para mí es el segundo hogar uruguayo. Era nuestro encuentro de vacaciones, de la familia, de los amigos. Y el espíritu de mi papá está presente, así que lo que hoy podamos decir va especialmente en su homenaje. Quería eso antes de comenzar a hablar del ajedrez propiamente, porque mi padre no solamente, bueno, junto con mi madre, me inició por el camino de la vida, sino fue el que me acompañó en todo momento hasta sus últimos días en el vínculo con el ajedrez. Así que bueno, a Julio Negri, nacido un 7 de noviembre de 1927 en Maldonado, Uruguay, el homenaje de mi parte y seguramente al recuerdo de mi hermana y de todos. Precioso, precioso. Bueno, este hermanamiento también, yo al revés que Sergio, estoy en Uruguay, proveniendo de Argentina, también con mi padre que me acompañó en este camino, y tu padre naciendo en el año que Alekin vencía Capa Blanca, ¿no? Justo un tiempo del que vamos a tratar de abordar en esta charla, que queremos iniciar en 1914, un año representativo, como para poner un punto de partida, y tratar de llegar más o menos a 1948, también como un año simbólico, cuando partimos de la Primera Guerra Mundial, y concluimos en la ascensión al título mundial de Mikhail Botvinik, y el nacimiento, casi que diríamos en términos formales, de la Escuela Soviética de Ajedrez, iniciando una nueva etapa muy importante en la historia de nuestro juego. Pero bueno, estamos en 1914, estamos en el inicio del nuevo siglo, un momento de muchísimo optimismo en el mundo, grandes inventos, de los autos surcando las calles, Henry Ford empezando a producirlos en serie, Sigmund Freud desarrollando fuertemente el psicoanálisis, Albert Einstein con la teoría de la relatividad, cuestionando incluso las bases positivistas de las que él mismo había provenido. Bueno, una gran cantidad de acontecimientos políticos muy importantes, digamos que Alemania, el imperio alemán se había consolidado, después de que Otto von Bismarck le hubiese dado nacimiento, el imperio ruso tenía raya al imperio otomano, pero había perdido la guerra con el imperio de Japón, que se establecía ya como una nueva potencia mundial. El imperio austrohúngaro, con muchísima fuerza y con un gran nivel de conflicto en los Balcanes, ahí donde sobre todo austrohúngaros y otomanos se disputaban el territorio, con los rusos siempre prestando mucha atención, franceses e ingleses que habían sido enemigos durante muchísimo tiempo, habían firmado un lentente, un armisticio que les permitía luego enfrentar a estas otras grandes potencias emergentes, digamos un tablero geopolítico que va a tener muchísimo que ver con los grandes acontecimientos que empiezan en la Primera Guerra Mundial, pero también con lo que va a ser la caída del imperio ruso y el establecimiento de la Unión Soviética, que va a tener muchísimo que ver con el desarrollo del ajedrez y de lo que Sergio nos va a hablar. En ese contexto donde además, por ejemplo, Cuba, la Cuba de José Martí se había independizado de los Estados Unidos en 1902, lo que va a tener también seguramente incidencia en el siguiente campeón del mundo, estamos en tiempos de Manuel Lásquer, de quien hablamos la semana pasada, con un capa blanca, el cubano que intentaba desafiarlo y Lásquer un poco rehusaba, o a lo mejor esto Sergio lo podrá contar un poco mejor, y donde los hipermodernos, en su gran mayoría vieneses, estaban como cuestionando y tratando de poner un poco de nuevas ideas en el mundo del tablero. Ahí entre esos hipermodernos, la semana pasada hablamos de Reti y de Breyer, y aparece ahora la figura de Aromnim Sovich, nacido en Estonia, si no me equivoco, o en Letonia, Sergio, corregime. En Letonia. En Letonia, y luego nacionalizado danés. Dinamarqués. Exactamente. Así que bueno, un poco esta era la situación del mundo, cuando este hijo de familia judía, en un momento también que el sionismo había nacido como movimiento, y que se empezaba a consolidar, este hijo de familia judía, Aromnim Sovich, empieza, en 1913, por ejemplo, surge la colección de notas que él va publicando, que después terminan en mi sistema. Sergio, no sé, de toda esta época previa a la Primera Guerra Mundial, lo que quieras contarnos de Nim Sovich o de toda esta época. Me pareció, Esteban, muy atinada tu presentación, muy atinada, porque ponés el acento en el punto exacto del comienzo del siglo, en 1914. El historiador inglés Eric Hobsman, bueno, es a mi gusto el mejor historiador contemporáneo, él habló de un siglo largo, que abarca de 1789 a 1914, y habla de un siglo corto, que va desde 1914, exactamente, que en eso era la Primera Guerra, como vos apuntás, Esteban, nos ha situado rápidamente en el escenario dominante, que es un occidente, por supuesto, que era la Europa de la época. Y bueno, Hobsman habla de que el siglo corto comienza en 1914, precisamente con la Primera Guerra Mundial, y culmina en 1989 con la caída del Número de los Unidos. Él hace la comparación de aquel siglo largo, de 1789 a 1914, que era el siglo de las invenciones, bueno, teníamos de la Revolución Francesa, de los movimientos libertarios, de las primeras democracias, de un capitalismo que, en principio, generaba una economía que podía, de alguna manera, compartirse, mejor que tiempos previos, por lo menos insinuaba en ese sentido. Y él dice, bueno, en 1914, todo ese optimismo, cae de brusco. ...la da simplemente como un colectazo de la Primera, y habla que en todo ese siglo XX corto, primero se da el fenómeno de las guerras, de los fascismos, y que decanta en los totalitarios. Y habla que después de la caída, en fin de la Segunda Guerra Mundial, se genera un auge del capitalismo, una lucha bipolar, que se materializa por un lado en la Guerra Fría, y por otro lado en la lucha de los modelos, que buscaban en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, y la caída definitiva del mundo de Berlín, el fin del mundo bipolar, el comienzo del mundo bipolar, y un nuevo escenario que es el de la actualidad, el de la era de las comunicaciones, el post-ecológico, si se quiere, el escenario, bueno, hasta post-pandémico podríamos hablar en términos de lo que está sucediendo en el 20 de octubre. Hobbes es muy negativo en su mirada, muy crítico, más que negativo, en cómo ese optimismo de la humanidad del siglo XIX cae de bruces con todos estos experimentos que de alguna manera esclavizan de vuelta al hombre, y que también generan la posibilidad de exterminio de la humanidad, a través de las guerras, y a través también del botón rojo de la posibilidad de la guerra nuclear definitiva. Bueno, ese es el escenario que plantea Hot One, para mí es muy convincente, y en todos esos escenarios, siempre la ajedrez, a su manera, como parte de la cultura, como elemento de la cultura, y como fuerte elemento de vinculación histórica, siempre estuvo vinculado, y siempre fue objeto de un proceso de adaptación. En los años de la guerra, como bien vos dijiste, de la Primera Guerra, todavía reinaba Lásker. Lásker, como todos saben, era alemán, judío también, según Alekini, iba a ser el último campeón mundial judío en serlo, después podemos hacer alguna punta al respecto, como Alekini, fluido por el nazismo, dijo cosas políticamente muy inconvenientes, Lásker era, bueno, lo trataron seguramente en charlas anteriores, no quiero abundar, pero de alguna manera es el fin de una época. Representaba a la Europa profunda, a la Europa de Alemania central, de donde vino el primer campeón mundial de la historia, Steinitz, el que como todos saben, lo repito por lo menos, para refrescarlo, en sí mismo, Steinitz encarnó la mutación de la guerra, porque de ser exponente del movimiento romántico, ese que venía del siglo XIX, ese que era tan libertario, tan optimista, tan humanista, bueno, luego aparece la revolución industrial, y Steinitz, como ajedresista, se transforma a sí mismo, de un juego agresivo, de un juego romántico, a un juego estratégico, a un juego que conectó mejor, con esa era, donde el romanticismo estaba quedando atrás, el romanticismo alemán, etcétera. Ese fue Steinitz, el primer campeón mundial oficial de la historia. Luego viene Lasker, en Lasker, el libro, bueno, Lasker además era ajedresista, era filósofo, era matemático, Lasker fue una figura muy interesante, porque no era el típico ajedresista, como si lo había sido Steinitz, muchos recordarán que Steinitz, tuvo una pasión por el ajedrez, tan extrema, que llegó en sus últimos años, años de locura, llegó a creer que había jugado contra Dios, que además jugó contra Dios, dándole ventaja material, y habiéndole por supuesto ganado. Ese era Steinitz, una monomanía, que después, en tiempos más modernos, la podemos recuperar en Fischer. Pero bueno, después de Steinitz viene Lasker, Lasker, a diferencia de su antecesor, era de familia muy humilde, nació en un barrio muy pobre de Berlín, bueno, se dedicó al ajedrez porque le dio plata, no tanto por su amor al ajedrez, Lasker quería progresar, a él le interesaba más las matemáticas, y luego le interesó más la filosofía, pero bueno, fue un jugador tan destacado, tan importante, que fue el campeón mundial, más longevo, y de mayor duración, como titular del mundo, y Lasker, que acumuló alguna riqueza personal, regresó, el libro prototípico, uno de los libros principales, de Lasker, para que se vea como el ajedrez, es un signo de los tiempos, se llamó Lucha, bueno, por supuesto que remite al Mi Lucha de Hitler, el texto ominoso, que fue la base de su tentación filosófica, la de Jiménez, bueno, Lasker escribió un libro, se llamó Lucha, no Mein Kampf, sino Kampf, y ese libro, daba las principales ideas ajedrezísticas, que a su vez, conectaban con la idea de la guerra, la idea de la lucha, la idea, esa de la ajedrez, la idea de que el ajedrez es un campo de batalla, y que el ajedrez es una pulsión de dos jugadores, que simulan en un ambiente artificial, lo que en otros ámbitos podría ser, todo contundente, como una sublimación de la violencia, el ajedrez es una sublimación, y cuando yo digo esto, no quiero dejar de decir, que en los orígenes el ajedrez también tuvo un condimento de carácter metafísico, que se fue perdiendo en el tiempo, y cuando el ajedrez renace en Europa, llega en su versión oriental, de la mano fundamentalmente de los árabes, se le da la connotación de las luchas, de batallas, del medioevo, de los caballeros, etc. Pero originalmente, los proto-ajedrez tenían también una profunda conexión con el mundo de la metafísica, esto no quiero dejar de decirlo, porque luego Borges lo menciona en sus sonetos, pero está en el origen propio de los proto-ajedrez. Bueno, no quiero desviarme mucho del tema, pero volviendo a Láscar, yo a Láscar lo veo como una figura, que es un símbolo de su tiempo, como todos los grandes campeones mundiales, de la iglesia, encarnaba su forma de juego en esa lucha, en el conocimiento psicológico del otro, y en ese derrotero personal, perdió todos sus bienes, porque nacimos, el ser judío, bueno, las pasó muy mal Láscar, perdió todos sus bienes, se tuvo que dedicar al Grish, a otras actividades conexas para ganar dinero, y terminó recalando en los Estados Unidos. Ahí observamos cómo el este, de alguna manera, con una Europa en llamas, va girando hacia el nuevo mundo, digamos. Recordemos que en la primera porción del siglo XX, la gran potencia colonial, bueno, de los mares, era Inglaterra. Tras la primera guerra mundial, ese poder lo adquiere Estados Unidos, y bueno, hasta el día de hoy no lo ha alargado, aunque está quedando probablemente poco. Bueno, ese es otro análisis. Bueno, Láscar termina en Estados Unidos, ya Stenitz había hecho a ese derrotero, Stenitz también era judío, nació en Praga, un barrio sumamente humilde, como Láscar. Primero va a Londres, y luego termina en Estados Unidos. Como que el eje del ajedrez, que se había consolidado tan fuertemente, en el siglo XIX, en el centro europeo, en lo que era el Imperio Ocho-Húngaro, en lo que era Prusia, que vino en Alemania, termina yendo para el lado de Francia, de Inglaterra, primero, y Estados Unidos ya, en el siglo XX. Pero ya los primeros estertores, los podemos ver con un Stenitz, que va a Estados Unidos, y con un Láscar que termina, su carrera en Estados Unidos, cosa que le pasará también al cubano capablando. Bueno, Láscar es eso, es ese recorrido vital, en ese recorrido vital, está el recorrido de un tiempo. Pero vos, Esteban, dijiste muy bien, que en este momento aparece, un movimiento ajedrezístico, completamente revolucionario, que es el hipermodernismo. Me alegra que lo hayan mencionado a Breyer, porque a Breyer se lo suele ignorar, en la literatura especializada. Y Breyer fue, en apariencia, el que generó los cimientos, del movimiento, pero como no fue un jugador tan destacado, y como su vida fue muy corta, se lo suele dejar de lado. Y me parece, todo un homenaje que lo hayan mencionado. Es una figura que creo que hay que profundizar, el análisis de Breyer, algún día, quizás lo podamos incluso intentar hacerlo, porque se lo merece. Por supuesto que los jugadores más conocidos, de ese movimiento, sobre todo es Mimsowicz, por esa obra extraordinaria. Mimsowicz nació en Riga, en Letonia. Letonia era un país independiente, luego la Úrsula anexó, y ahora volvió a ser independiente. De Riga, de la tierra de Misha Talis, campeón mundial de la década de 60. De ahí era Mimsowicz. Pero su carrera ajedrezística, en realidad, la hizo en Dinamarca, donde se afincó. Y ahí produjo ese extraordinario libro, que se llama Mi Sistema, donde están los principales preceptos, de la nueva escuela, del diplomadornismo, que básicamente, sobre todo para los que no conocen ajedrez, y tiene que ver con la guerra. Si la guerra antes era pensada como la ocupación de los espacios, que el ajedrez sería la ocupación del centro, en el caso del movimiento hipermoderno, la idea es controlar el centro desde los laterales, desde los fianquetos, desde los extremos, desde la periferia. Es una mirada más estratégica, más de largo alcance, y no tanto la brutal ocupación del espacio. Habla mucho de un cambio filosófico también. Que muchos años después se habló del poder blando, del soft power. Hay algunos analistas del mundo militar, del mundo geopolítico, que hablan no tanto del hard power, del poder duro, el de las guerras, el de las batallas, sino el del soft power, el poder blando, que también es el poder de la batalla ideológica. Batalla que después vamos a hablar un poquito, que se dio con la guerra fría, entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Para terminar un poquitito el tema del hipermodernismo, no hay que extenderme más, es la posibilidad de Esteban, que orientes un poquito a la charla. Quiero mencionar a la otra figura, a Bretty, al Chico Novato, que fue campeón argentino, quiero decir como argentino, estuvo en el país y ganó un torneo mayor. Así que en la historia argentina hay un campeón, Bretty fue campeón del país. Por supuesto que no le dieron el título por carácter de frente. Pero estuvo aquí, dio sus conferencias, sus 50 años, sus clases, fue muy influyente para la Argentina porque sus ideas rápidamente llegaron al río de la Plata. Bueno, Bretty estuvo acá entre nosotros. Y lo otro que quería comentar es que el movimiento hipermoderno se conecta muy fuertemente con el surrealismo, con el movimiento filosófico del surrealismo y del dadaísmo. Que es un movimiento que, bueno, como su palabra lo indica, está más allá de él. Busca extender los límites. Ya no el realismo duro, sino intentar ir más allá. Yo invito, bueno, uno de los principales exponentes del surrealismo fue una de las glorias del arte del siglo XX, Marcel Duchamp, según algunas estadísticas, los grandes artistas del siglo XX fueron dos, Pablo Picasso y Marcel Duchamp. Y a nosotros Marcel Duchamp nos es muy cercano. Marcel Duchamp también estuvo en la Argentina. De hecho, fue eso. Sí, vivió un tiempo, se había casado. Hay un episodio famoso que algunos lo sitúan en Argentina, que a él le gustaba tanto el ajedrez, estaba de luna de ña, que su mujer, por supuesto, quería otro tipo de partidas. Y entonces, lo que hizo, le pegó a la mujer las piezas, se las pegó a los escaques, a las casillas, para que no las pudiera mover y se dedicara un poquito más a lo que debía. Estaban en plena de luna de miel. Bueno, Duchamp, ¿qué hizo? Se separó. La opción entre ajedrez y seguir con la esposa no hay opción, digamos. No hay chance. tómenlo por supuesto como una broma, pero no es tan broma. Duchamp decía que el ajedrez era un producto artístico en sí mismo. Hay una frase famosa de él que dice que todos los ajedrecistas son artistas y solamente algunos artistas son ajedrecistas. Para él era más importante de la cualidad de ajedrecista que era el artístico. Y esto es tan así, bueno, Duchamp, yo los invito a que vean después que lo busquen, hay dos cuadros muy famosos que se llaman La partida de ajedrez y el juego de ajedrez. El primero es de su época realista y aparece él jugando al ajedrez con su hermano. Creo que es el primero que pinta además, ¿no? Sí, sí, es un cuadro muy famoso y muy importante en su pintura personal. Están ellos dos jugando al ajedrez y por supuesto las mujeres hablando, platicando e ignoradas por los varones que están jugando al ajedrez. Y después hay un cuadro muy posterior que ya es surrealista en el formato, en el diseño, en la forma de pintura. Bueno, Duchamp es muy conocido, está en el Tago por haber expuesto en el Museo de Arte Moderna de Nueva York un orinal, digamos, un mingitorio y él lo que decía era, muy importante, que lo que importaba en el arte es el concepto porque para él el arte no está en la mirada, está en la mente. Entonces, si uno ve un mingitorio y lo ve en un contexto artístico, lo que importa es el concepto que a alguien se le ocurrió poner un mingitorio en un centro de artes y él hacía este parangón con el ajedrez. Por eso le decía que el ajedrez era arte puro porque no es el arte visual, el arte de las bellas artes, el criterio tradicional europeo, si se quiere, de las bellas artes, sino el concepto intelectual de lo que es el arte. Por eso Duchamp estaba tan enamorado del ajedrez, le dedicó su vida, diseñó piezas del ajedrez, algunas piezas las diseñó en la Argentina. Modelo Buenos Aires se llama, de hecho. Claro, efectivamente, y además como ajedrezista jugó en Olimpiadas. Vean la fuerza que resiste a la ley. Como artista, bueno, ustedes saben que el creador del movimiento es un organismo que es todo, Duchamp era su íntimo amigo y su poetíper, si se quiere. Azul es precioso, no se trae el más que el de azul es muy lindo. Una linda compañía. Bueno, Duchamp cuando abandona el arte, en pleno auge del movimiento surrealista, se enoja mucho Bretón con él. Y Bretón en el segundo manifiesto surrealista, así como hay varios manifiestos comunistas, hay manifiestos surrealistas que son anteriores, en el segundo manifiesto surrealista, le dedica unas palabras muy feas despechado porque Duchamp lo había abandonado y había ido para otro lado que no era el que Bretón pretendía. Bueno, el surrealismo, en esas ideas, de ir más allá de la realidad, conecta perfectamente con esa idea del hiper modernismo que Neil Zowich supo plasmar también en su vida del ciclo. Me hiciste acordar que Duchamp decía que el arte se estaba volviendo retinal con esto del arte observado y el arte conceptual. Él iba contra el arte retinal. Me dejaste pensando un montón de cosas, Sergio, en este relato. Una de las cosas que planteábamos sobre Lasker la semana pasada era que justamente él encarnaba la ruptura con el positivismo de Steinitz y Tarrasch desde el punto de vista de que incorporaba al sujeto en la ecuación. Decía, bueno, para Steinitz y Tarrasch toda la verdad estaba en el objeto del ajedrez y para Lasker era lucha. Entonces, eran los sujetos vinculados a ese objeto los que daban el resultado de la contienda. Por eso, y me parece bien interesante esto que traes también de la relación del hipermodernismo con el surrealismo, porque el hipermodernismo fue un movimiento que atravesó unos casi 30 años, digamos, como escuela de importancia, que creo que no logró a lo mejor tener la relevancia suficiente por lo mismo que decís de Breyer, que no tuvo un campeón del mundo representante de esa escuela, quizás, pero que sí fue muy importante. Yo también quería traer acá otro autor de la época, en este caso de la lingüística, y un autor que usó el ajedrez para explicar su teoría lingüística, que es Ferdinand de Saussure, y que era un estructuralista, podríamos decir. Y a mí realmente me resuena bastante las ideas de uno y otro, de Saussure y Nimzovic, digamos, como el tratamiento de Steinitz, que vimos la semana pasada, donde, de alguna manera, él interpretaba las cosas un poco como por separado, los factores por separado, bueno, pareja de alfiles, estructura de peón doblado, dominio del centro, bla, 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 y había una visión más holística y más estructural en Nimzovic, donde él planteaba el ajedrez, está muy interesante este tema que decide el centro, que también lo trajimos la semana pasada, y que creo que va a tener mucho que ver después con los movimientos descolonizadores, la idea de dominación y no de ocupación, creo que hay un anticipo de esas ideas posteriores, que vos también lo mencionaste, y en estas ideas más holísticas de Nimzovic, él planteaba como el ajedrez casi como un problema de frenado, ¿no? Un problema de frenado, pero ahí, Rafa, tenemos una partida de Nimzovic, por ahí estaría bueno ver una palabrita, sí, sí, dale, Sergio. Una palabrita solamente para reforzar una idea que viste que es muy exacta y la expresaste mucho mejor que yo. En el caso de Lásker, efectivamente, era la psicología del otro, no era la lucha objetiva de una batalla, de un ejército frente al otro, que era lo clásico, sino era la lucha de las mentes. La idea esa de, bueno, se dice que Lásker fue el primer ajedrezista psicólogo, que aplicó la psicología a la ajedrez, él adaptaba el juego al rival, en eso fue completamente revolucionario y una ruptura respecto a los anteriores, de Steinitz y de Terry. Y respecto a eso, lo odiaban por eso. Sí, 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 y además lo odiaban porque era muy destacado a nuestro pueblo. Lásker era una mente tan brillante que podía discutir con Einstein. Lásker le discutió la teoría de la realidad de Einstein y le decía que no era correcta. Y Einstein lo escuchó. Eran vecinos, además. Eran vecinos y lo escuchó, lo escuchó y una de las pocas personas que Einstein respetaba, igual tiene libros de matemáticas, tiene libros muy complejos. Y una palabrita sobre eso, sí, que mencionaste imaginadamente, yo no lo preparé especialmente para esta charla, pero lo recuerdo recorrido en otro momento. Dos cosas. una es muy raro que en el siglo XIX y en el siglo XX algún intelectual de nota, algún filósofo de nota, no haya en algún punto reparado en la ajedrez. Es muy raro, es muy raro. Algunos lo hicieron con más intensidad y otros lo hicieron con menos intensidad. Freud, que vos lo has citado, tuvo una paciente que jugaba en la ajedrez y le hizo la interpretación de los sueños a partir de la ajedrez. No tuvo más vínculo que ese. Pero es raro que no haya al menos un punto de toque entre el ajedrez y la experiencia vital por esta idea que siempre se tuvo el ajedrez vinculado a la inteligencia, a la cultura y el hombre es un salario profundamente intelectual. Aunque a veces no lo demuestremos tanto. Bueno, y en el caso de Saussure, lo que yo recuerdo cuando recorrí es un autor muy complejo, un autor muy, muy complejo, aparte de ser el padre estructuralismo es el padre de la lingüística. Él usa al ajedrez en sus ejemplos para demostrar el paradigma perfecto de la lingüística. Él dice que los paradigmas de la lingüística, las categorías de análisis y de estructura y de evaluación, estoy citando de memoria, que tienen que ver con la lingüística son idénticos a los que están en ajedrez. Y esto se emparenta con otra cuestión, la vinculación entre lengua, matemáticas y ajedrez. Hay mucho escrito sobre educación y ajedrez. Hay mucho escrito, algunas cosas son serias, siempre se dice que el ajedrez es muy importante para la educación, pero a mi gusto rara vez se lo demuestra con estudios serios inconsistentes. Después lo podemos compartir, Esteban. Yo he leído un artículo de unos franceses, de unos franceses que ahora no lo tengo jamás, que hicieron justamente una investigación sobre por qué era la importancia de la fiducia en la sociedad. Y no habla tanto de lo que se habla habitualmente, la socialización, la lucha para aprender los errores, todas cuestiones que si bien son ciertas, también son aplicables a otros pueblos. Entonces, bueno, si alguien tiene que tomar la decisión política de poner ajedrez en las escuelas, un tema que no sea muy caro. Bueno, estos autores franceses demostraron con análisis cognitivos y de rendimiento escolar que tomaron dos poblaciones sujetas, una con ajedrez y otra sin ajedrez. Que los que habían aprendido ajedrez tenían mejor rendimiento no en ajedrez, que sería aleatorio, sería desde el punto de vista pedagógico marginal, tuvieron mejor rendimiento en lenguas y en matemáticas. Y ahí lo reconecto con la idea de Saussure, con la idea de Saussure que vinculaba la estructura de la lengua con la estructura de ajedrez y con el viejo paradigma del vínculo entre el ajedrez y las matemáticas que se remonta a la India. El vínculo del ajedrez con la matemática viene de la India. La idea del caballo del ajedrez que recorre las 64 escaques es unidad matemática eso, sin repetir escaques, sin repetir casillas, se llama Rudraffa, era un matemático de la India que fue el que consiguió ese problema. Luego Hoyler, el famoso matemático, modelizaría todos los casos posibles en que eso era factible de que apareciera ese problema y hasta el mito famoso de la invención de la ajedrez y de los granos, el de un grano por el primer cárter, dos granos por el segundo, cuatro granos por el tercero, ocho granos por el cuarto y así sucesivamente, que matemáticamente es dos al 64 menos uno, dos elevado al 64 menos uno, una progresión geométrica que habla que en sus orígenes el ajedrez está muy íntimamente vinculado a las matemáticas. Entonces, ajedrez, matemáticas, lengua, Saussure, la matemática de siempre y la educación. Sí, sí, yo creo que ahí está como una de las bases, Saussure, una de las cosas que plantea, plantea varias cosas, pero una de las cosas que plantea es justamente que la estructura es la misma porque es un sistema de signos interconectados donde cuando un signo cambia de lugar no cambia el sentido de ese signo, sino que cambia el sentido del conjunto. por eso es este concepto estructuralista y que me parece que ahí hay un vínculo en esto que hablábamos con Nimzovic tratando de mirar holísticamente el ajedrez en los albores de la Primera Guerra Mundial. Y hay una cosa muy interesante que dice Nimzovic que yo la verdad que la había pasado por alto y que nos va a meter de lleno en la Guerra Mundial. Nimzovic hablaba del centro pensando no en ubicarse en el centro porque ahí vas a recibir todos los palos sino controlarlo de lejos porque decía que el centro eran los Balcanes y que ahí siempre pasaba siempre había conflicto y justamente en los Balcanes empieza la Primera Guerra Mundial cuando Francisco Fernando heredero era futuro heredero del trono del Imperio Austrohúngaro era el sobrino del Francisco el gran Francisco el emperador de Serbia El Sarajevo Exactamente Entonces bueno esta frase de Nimzovic nos conecta con su idea y con la situación política No sé Rafa si hay una partida de Nimzovic que seleccionamos para ilustrar esto justamente Esto es casi como que mandamos música ahora Me tenés que dejar compartir Ah, te tengo que dejar compartir Fundamental Es casi casi decisivo te diría Sí, sí, sí Clave, clave Vamos a tratar de ver las partidas lo más rápido posible Confía en Rafa Confía, confiamos Lo hice co-administrador No, no lo hice le confía un 50% Sobre todo porque no hay en la administración Vamos a tratar de ver un poco rápido las partidas así podemos después también disfrutar de todas las otras ideas pero me parece importante que también que veamos algo de ajedrez para que entendamos de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos del estructuralismo y Ninzovic y el hipermodernismo Bueno, no sé Esteban en qué punto te parece pararnos de esta partida o arrancar de cero Pasá rápido sin demasiada explicación todas las jugadas de apertura o sin ninguna explicación a lo mejor Bueno igual voy relatando acá una francesa variante del avance Bueno, igual acá se va viendo cómo se forma la cadena de peones que es muy importante para Sí, para los ajedrezistas el típico movimiento de reti digamos era caballo F3 o B3 E3 los fianquetos pero esto también es una forma de juego que tiene que ver con el movimiento ahí va yo voy pasando y anda comentando no más Sergio Sí, sí no Vamos a algún punto crítico En el inicio de la partida la primera jugada caballo F3 Ah, bien O haber jugado caballo F3 y después G3 o el doble fianchetto entre el B3 Esa es la idea de controlar el centro con los alfiles de las dos diagonales las dos diagonales principales y como decía Esteban el control del espacio mirándolo con rayos X y no ocupándolo no ocupándolo no ocupándolo no, no, no es más que nada esa idea Es más o menos esta idea ¿no? Controlar el centro a distancia Pero vamos a la partida Vamos a la partida en significativo Ahí va En la partida en este momento Rafa déjame decirte que esta jugada que acaban de hacer las blancas es una idea propiamente de Nimzovic que normalmente aquí la jugada Nimzovic trató muchísimo el tema de estructura de peones y especialmente de cadena de peones y aquí la jugada natural de las blancas es jugar el peón a C3 y haciendo una cadenita de peones protegiendo el centro Pero como él acá está tratando la idea de dominar el centro y no ocuparlo la jugada dama G4 él plantea Nimzovic plantea que el peón de E5 o la ocupación el bloqueo de los peones negros que están en las casillas blancas en el centro frenar esos dos peones es el objetivo de las blancas Si las blancas en lugar de peones tuvieran caballos tenían una posición absolutamente dominante Entonces Nimzovic va a trabajar y fíjense de la manera que trabaja para que esa cadena de peones negros nunca se libere y esta idea es muy profunda la idea de la jugada dama G4 que puede ser buena mala pero lo que es muy interesante es la idea Así que bueno seguí pasando ahora Después tuvo ideas similares con la caballo F3 y alfil D3 sacrificando ese mismo peón Bueno más o menos lo que pasa acá pero la diferencia es con la dama en D1 Claro pero fíjate que la dama va a G3 en este momento que creo que es la idea principal de la línea que es sobre defender el punto E5 que todas las piezas incluso hay una partida en broma que hace Nimzovic la inmortal de la sobredefensa que pone todas sus piezas defendiendo E5 con jugadas muy malas una partida ficcional después termina dando mate Nimzovic decía que las piezas que bloqueaban al rival tenían una función defensiva al principio pero que cuando se liberaban tenía una fuerza y ahí mete por primera vez creo que en la historia del ajedrez corregime Sergio pero me parece que la idea del dinamismo empieza a aparecer ahí con el tema de la energía potencial de las piezas ¿no? Sí habría un tema que es el romanticismo era otro ajedrez el ajedrez de los orígenes cuando se buscaba la fuerza ofensiva y se descuidaba la fuerza defensiva esa idea original romántica del greco por ejemplo pero estamos hablando de tiempos previos a Gilidor donde el dinamismo estaba dado por el ataque rápido que bueno que de alguna manera está reflejado en la enseñanza del ajedrez en la serie tan en boga que se está viendo por Netflix también todo el drama se lo ve que la protagonista Beth Harmon la primera vez que juega al ajedrez le dan un mate pastor digamos ¿no? el famoso E4 E5 Dama F3 yo siempre lo conocí como Dama F5 pero en la serie lo muestran como Dama F3 Alfil C5 Alfil C4 Caballos en Zay la mejor F7 esa idea de la brutalidad de la expansión buscando la agresividad y sin importar la defensa bueno esa idea del romanticismo primero que es de la época del greco pero estamos hablando del siglo Acá vemos como las negras también organizan sus pies este caballo va acá con idea de confrontar este peón porque acá caballo G6 y pone en duda la cuña que Armón hizo para tratar de eliminarla si se elimina esta cuña entre otras cosas por ejemplo este alfil puede jugar H4 es una jugada lateral que también va contra la mala ubicación o mala ubicación relativa del caballo G6 en realidad lo que va a hacer es eliminar ese caballo de ahí hacer lo que se corra de ahí para que no le moleste es una jugada de defensa del centro esta fotografía es muy buena porque acá vemos el caballo la dama y la torre todos defendiendo el punto 5 y los dos caballos y la dama apuntando el punto 5 todo confluye a este peón quizá al ese peón probablemente las negras estén bien probablemente digo porque puede haber una situación de sacrificio ya que el rey está en el centro el rey en el centro por ahora no tiene peligro porque la posición es muy cerrada pero si en algún caso se abre ahí ya la posición puede ser más bueno acá el fin de 7 a3 a3 también no quiere que le coman el alfil de d3 entonces lo protege y b4 nuevamente b4 es para poner el alfil en b2 y que de vuelta desde b2 va a atacar d4 y defender e5 toda la estrategia blanca va por ahí la negra más o menos acorde todas estas ideas fueron evolucionando a través del siglo XX bueno de distintas formas alfil de d2 es interesante es interesante este planteo la doble lateralidad digamos lo clásico era que se concentrara la energía en un flanco en el radio o en el y a veces la puja era uno de un lado otro del otro y el que llegaba primero ganaba en esta partida que ustedes eligieron se ve claramente como se busca el dominio de todo el tablero desde los flancos desde los flancos exacto si 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 se demora en el ataque directo al acá hay una situación de errores opuestos y bueno el ataque directo se da pero primero se trata de consolidar el centro bueno aquí HSI que parece una jugada floja y bueno y acá cuatro acá recién A4 que cumple la función de intentar tirar los peones sobre el caballo también va a sacar el caballo que es otro de los que saca el 5 bueno acá podría haber comido al paso bueno es 5 yo la voy relatando acá si alguno tiene alguna duda va bueno acá nuevamente la jugaba hace 3 de vuelta si come bueno se abre la posición yo solo muestro esta variante bueno puede comer o puede jugar torre C1 y ahora fíjense que el rayo C es de la torre con la dama y el rey torre 8 probablemente para que el rey escape en un lado peón por rey de 8 ya que el rey estaba con la dama enfrente y le van a y acá torre C1 la dama corre y acá es muy interesante por lo menos que la posición pase a ser bastante graciosa porque acá lo echan y la dama queda en una situación ridícula y acá viene un remate muy bonito de de Nilsa corre C7 caballo F5 bueno termina el desarrollo alfil E7 comen D5 habría que ver la variante si comen en E5 pero ahora creo que no la vamos a ver y acá caballo por claro caballo por caballo por y a peón por aparece dama por D7 y acá caballo por D7 el remate de caballo 6 el remate bien parece muy ilustrativa la partida del punto de vista del tratamiento de la estructura de la idea del trabajo en los dos flancos el bloqueo en el centro la fuerza potencial de las piezas de las piezas bloqueadoras las que se ocuparon de sostener el centro cuando se liberaron expresaron toda su su energía un poco lo que lo que planteaba Nimzovich que como les decía bueno una de las cosas que decía para representar lo que era el centro usaba los Balcanes que bueno que como como sabemos fue justamente en el escenario de los Balcanes en esa lucha entre los austrohúngaros los otomanos los movimientos independentistas los rusos que estalla la primera guerra mundial y por supuesto el imperio alemán siempre atento de eso para intervenir fundamentalmente siempre en contra donde estuviera Rusia que era su enemigo el que le movía las fronteras pero bueno estalla la primera guerra mundial y una vez terminada la primera guerra mundial pasan un montón de cosas me parece bien interesante es ahí que tienen que ver con primero algún escepticismo se termina este entusiasmo de principios de siglo el conflicto bélico con millones de muertos ya no podía dejar tanto lugar al optimismo y entre muchas otras cosas aparece lo que estaba comentando Sergio recién de los movimientos surrealistas en el arte el dadaísmo que tuvieron mucha vinculación con el ajedrez bueno por algunas cuestiones que ya Sergio comentó muchísimo impacto en muchos sentidos aparece también algunas figuras por ejemplo a mí me resulta muy relevante ahí está Andrea Pontet que seguramente la va a conocer mucho mejor que yo Margaret Mead en Estados Unidos es una de las primeras feministas que empieza a cuestionar la 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 distribución por cuestiones sexuales como predeterminadas de la distribución del trabajo y en el marco de estos movimientos aparece Coco Chanel también una revolución en la moda en la vestimenta y en todo este movimiento este nuevo movimiento cultural el surrealismo cuestionando ese optimismo de la belleza estética donde por ejemplo lo lo que planteaba lo que planteaba Sergio del del planteo de Uchamp de la belleza retinal entre todos entre todas estas estas cuestiones una de las cosas que aparece que me resulta bien interesante y que le voy a dar la palabra a Sergio acá es la aparición de como mínimo dos grandes mujeres en la historia del ajedrez de la posguerra y dos mujeres bien distintas Sergio por un lado Vera de quien ya dedicamos en su momento una charla entera a Vera Menchik y por el otro lado Sonia Graf bueno el tema de la mujer y la ajedrez es apasionante creo que merecería un espacio propio no quiero abundar mucho en eso pero voy a dar solamente un par de conceptos antes de entrar al siglo XX lo que se suele decir típicamente ahora con esta miniserie que se pone un poco de vuelta por el tapete la mujer y el ajedrez es que la mujer siempre estuvo relegada al juego y esto si bien fue cierto en Oriente no fue cierto en Europa ni en Oriente la mujer estaba a la par del hombre pero ¿por qué? porque era un juego de características sociales y no competitivas entonces como era un juego cortesano la mujer jugaba con el balón que es más era excusa para los encuentros amorosos en la edad moderna con la revolución industrial la fuerza de trabajo etc el hombre varón salió a ganarse el sustento la mujer quedó más recluida en el hogar después empezaron los cafés los clubes muy masculinos y la mujer se fue alejando de los ámbitos jeresísticos con lo cual se dio un apartamiento cultural muy grave para las mujeres que ni siquiera eran permitidas que ingresaran a espacios a que eres esto se empieza si bien hay algunas insisto es objeto de otra charla ya en el siglo XIX hay algunos algunos atisbos de cambio muy menores sobre todo en Estados Unidos esto se rompe en el siglo XX pero se rompe también en forma aislada con lo cual tampoco podemos decir que sea un fenómeno masificado Vera Menchik que bueno ustedes ya lo vieron no voy a preguntar demasiado bueno ya saben que nació en Moscú hija de padres checos e ingles inglesa la madre y checos el padre ella terminó siendo inglesa jugó campeonatos mundiales femeninos con las tres banderas de la checa cuando estaban en Rusia y bueno en la terra y muere trágicamente también supongo que lo saben y si no lo digo ahora muere trágicamente por un misil alemán que alcanza su casa está afuera de Londres y el misil destroza la casa y muere ella la hermana que es una buena ajedrezista Olga que llegó a jugar campeonatos mundiales femeninos pasa que Vera se le llevó todos los trofeos todas las miradas y la madre la madre de Menchik y el club de ajedrez que Vera Menchik dirigía también fue alcanzado por un misil y fue destruido así que fueron años ya enterando en terrenos pero de la segunda gana mundial estamos dando un saltito de la muerte 1941 la muerte de Vera claro y la destrucción del club en el 40 durante todo el periodo de los bombardeos nazis a Londres exactamente y que encima bueno una hipótesis en el 39 saben bien que se jugó la olimpíada en Buenos Aires y muchos ajedrezistas europeos se quedaron por aquí entre ellos Nairon se transformó en el mejor jugador argentino de la historia siempre está la hipótesis de si Menchik se hubiera quedado acá en el país hubiera sobrevivido como se quedó Sonia efectivamente se quedó Sonia y conocido que eres por ejemplo un tiempito ah mirá no sabía que eres no es tan conocido que eres se quedó unos cuantos meses acá en la Argentina jugó un torno en Rosario en tu Rosario ah mirá jugó un torno en Rosario ganó un torno Rosario junto con nadie año 40 si no recuerdo si año 40 seguro y compartió con Nairon una pensión digamos que es bueno es otra historia después podemos avanzar pero quizás la charla no es tampoco pero que si lo fue Sonia gráfica bueno Vera Menchik fue pro hija de Maroksi el jugador polaco que estaba radicado en Inglaterra en Londres y le dio condiciones a Vera Menchik cuando en general a las mujeres en esa época y no solo en esa época se la despreciaban en los ambientes aferesivos Maroksi le dio talento y bueno le enseñó y de hecho después Vera Menchik le ganó a Maroksi Maroksi fueron los grandes jugadores del siglo XX del primer tercio del siglo XX no era uno más un excelentísimo jugador bueno Vera Menchik empieza a jugar torneos con varones y bueno le va ganando no era no era que le ganaba más de lo que paría no era una Judith Polgar una Judith Polgar de ninguna manera pero era una muy buena jugadora y podía jugar de igual a igual con los varones y ganarles de hecho le ganó a Max Ewer a lo holandés campeón del mundo le ganó dos veces y la nota estaba muy linda de Vera Menchik es que ella fue a un torneo en Karlsburg y bueno le invitan porque Maroksi la llevaba a esos ámbitos introducía y bueno era el asmerreír y esta que hace acá bueno uno se imagina los diálogos los diálogos pero el diálogo explícito es notante un jugador austríaco que después se transformará en argentino judío de la Argentina de hecho en el 39 viene como representante de Alemania disculpen las notas al pie en 1938 Austria fue anexada por Alemania entonces no había equipo austríaco en la Olimpíada del 39 el equipo campeón en la Olimpíada del 39 con nuevas naciones en Buenos Aires fue Alemania el escase primer tablero austríaco no era alemán y Becker formaba parte del equipo que más era el capitán otro austríaco bueno volviendo a Albert Becker en 1929 en el torneo de Karlsman que juega Vera Benzzi el primer torneo internacional que juega Vera claro bueno hace una apuesta Becker diciendo que había que crear un club con los socios que eventualmente le ganara a Vera Benzzi porque algo así y bueno y un club que se suponía que no iba a tener ningún socio aunque todos los varones le iban a ganar a Vera Benzzi bueno en efecto que pudo haber pasado que los astros se alinearon y Vera Benzzi le ganó a Albert Becker en ese mismo torneo con lo cual fue el orgulloso el primer integrante de ese club ¿no? fundador bueno Vera Benzzi a nivel ejercístico global en los rankings de perspectivas de chess metrics etc está entre los 40 mejores jugadores del mundo lo que es una gran cosa una gran cosa pero bueno lejos de la de la cumbre ganó todos los torneos mundiales femeninos desde el primero al último el primero fue en 1927 en Londres contemporáneo de la Olimpíada de Londres que fue la primera Olimpíada Oficial de la historia el 24 fue oficioso y acá no quiero dejar de decir que en 1924 en 1927 hubo representación europea y un solo país no europeo no fue Estados Unidos fue la Argentina el único país que jugó la Olimpíada Oficial del 24 país no europeo y en 1927 fue la orgullosa Argentina de esa década de los años bueno eso al margen en 1927 ganó el último lo ganó en Buenos Aires en 1939 era típico en la preguerra mejor dicho en el tiempo de entregarlas la primera guerra y la segunda guerra mundial que los campeonatos mundiales coincidieran femeninos coincidieran con las Olimpíadas sin embargo hubo otros hubo un match contra Menchie lo digo simplemente como precisión histórica pero es interesante decir Sergio que no había ninguna en el imaginario de los organizadores ninguna posibilidad de que una de las mujeres que iba a jugar el campeonato femenino integrara un equipo representativo de su país porque si no no estarían organizándolo en paralelo y lo organizaban en paralelo justamente porque no había ninguna expectativa de que una mujer pudiera integrar un equipo absoluto de su país tal cual pero te voy a dar un detalle que no es tan conocido claro era una prueba oficiosa 1924 París en París algunos jugadores la mayoría fueron designados por las delegaciones respectivas Argentina por ejemplo envió una delegación de 4 jugadores fue un formato raro no se jugaba por equipos se jugaban de forma individual se sumaban los puntos y había un ganador colectivo por la suma de los puntos en formato absolutamente regular dentro de ese torneo entre paréntesis bueno Agravo etcétera torneo que entre paréntesis Alipin ya realizado en Francia dirigió en ese torneo jugó una mujer ¿verdad? no es conocida no es demasiado conocida porque se llama Eric Holloway campeona inglesa fue campeona inglesa incluso más de 70 años fue una femenina y era una excelente jugadora a nivel femenino y fue la primera jugadora que jugó en la iglesia que en esa época era absolutamente frecuente después en la década del 50 va a haber otro caso que tampoco es demasiado conocido que es Claude Chantal una francesa que juega para Francia en el equipo olímpico pero bueno son historias completamente marginales digamos dentro de la lógica del ajedrez masculinizante pero dejame terminar con gracias te iba a decir que después nos hemos salteado de la revolución soviética la revolución bolchevique después me gustaría que vamos a eso pero también me parece súper importante decir después de esto también que en 1924 se da un hecho en ese momento en París en el marco de ese torneo de las naciones que es el origen de la FIDE la fundación de la FIDE también tiene que ver con toda esta historia política de todos los conflictos bélicos que se estaban dando y quienes participaron y quienes no y por qué pero bueno vamos por partes vamos a Sonia Graff termino con Graff y si querés sigo con el 24 bueno Graff efectivamente es un ícono de la modernidad hasta físicamente tiene un aire a poco Chanel Graff tiene una historia si Vera Menche fue es la madre del ajedrez femenino sin duda una figura más ventilante hasta acá apareció Judith Colgar que va a superar digamos el rendimiento ajedrez cístico Sonia Graff como personalidad es aún más interesante bueno hay un punto que las conecta Sonia Graff termina cazándose su derrotero es este Sonia Graff es alemana luego va a Inglaterra vive en la Argentina y acá en la Argentina conoce a un marino norteamericano y termina su carrera en Stevenson su apellido era Stevenson el marido de Vera Menche también era Stevenson ese punto en algunas biografías se cree que era la misma persona no nada que ver el Stevenson que fue pareja de Vera Menche que era el presidente de la federación inglesa de ajedrez y el Stevenson marinero es el que se la llevó a Sonia Graff desde los puertos de Buenos Aires hasta los puertos de la Argentina Sonia Graff era una personalidad fascinante no era tan buena felicitamente como Vera Menche siempre perdió en las policías individuales pero también como Vera Menche llegó a jugar aunque fue mucho menos mucho peor rendimiento llegó a jugar contra Valencia era la personalidad fue una personalidad rupturista ella no era juría pero se ganó la enemistad del nazismo se tuvo que ir del país y de hecho cuando juega al campeonato mundial de 1939 lo hace con la bandera de la libertad porque no tenía bandera alemana y no estaba nacionalizada en inglés donde se había su vida es una búsqueda de la libertad hay dos libros que publican Sonia Graff en su estadía en Argentina acá estaba unos 3-4 años juega un torneo mayor un campeonato argentino superior a veces en las crónicas argentinas se dice que Claudia Mura fue la primera mujer en llegar a una final de campeonato argentino nos estamos olvidando de Sonia Graff Sonia Graff llegó a jugar un torneo mayor que salió muy mal pero jugó una final de campeonato nacional que en esa época se llamaba torneo mayor Sonia Graff estando en Argentina publica dos libros uno que se llama Yo soy Susan Susan era su nombre real Sonia era su nombre al estado en la vida y otro que se llama Así juega una mujer Los dos libros yo tuve la oportunidad de leerlos están en la biblioteca nacional no son fáciles de conseguir la biblioteca nacional argentina no son fáciles de conseguir yo los tuve la oportunidad de leerlos El libro de ajedrez es un libro clásico de partidas pero que es sumamente bueno ese libro de ajedrez tiene un valor muy especial es el primer libro escrito por una mujer ajedrezista en habla hispana en todo el mundo en la historia fue publicado en Buenos Aires por Sonia Graff en castellano y el otro libro bueno el libro de ajedrez no puedo liberarme de él ahí hace una descripción muy hermosa del ambiente de ajedrez y habla estoy citando de memoria Esteban habla le parecía que era un ambiente un poco histérico creo que no usa la palabra histéria pero un poco refleja la idea que a los jugadores argentinos les gustaba más aparentar que ser les gustaba más el chichoneo no usa esa es la idea el chichoneo la amenaza la cosa graciosa el producto real digamos es una descripción psicológica muy interesante del ambiente masculino y del ambiente ajedrezista creo que nos describió nos describió con mucha lucidez nos describió yo creo que muy bien con una mirada muy profunda y al mismo tiempo diría mucho Argentina no era una mirada triste si se quiere el cuestionamiento era así una europea observaba el clima de los clínicos bueno y Sonia Gra en el otro libro Susan menciona su historia personal muy triste y el ajedrez la salvó de la tristeza mira ahora que estoy hablando no sé creo que no lo deben haber tenido en cuenta los guionistas de Gambito de Verma pero la historia de ver el orfanato ahora se me ocurre que tiene aire de familia de Sonia Gra ¿por qué? una chica una chica golpeada por su padre ¿no? golpeada era un sacerdote ortodoxo ruso sí muy riguroso y Sonia Gra es testigo presencial de la violación de una amiga por parte de su padre el padre de la amiga no del padre de Sonia Gra el padre de la amiga el padre de la amiga la chica bueno está tan doloroso sigue siendo doloroso al día de hoy imaginemos en la época no lo denuncia lo denuncia Sonia Gra se lo cuenta el padre y el padre le pega que no se entrometan que no son temas que es la familia y ella va y se la denuncia ante los estrados judiciales en Berlín y ella la acusadora pasó a ser acusada la pasó muy mal porque nadie o no le creían la propia amiga no declaró en contra del padre con lo cual la vida de Sonia Gra fue muy triste y ella cuenta en el libro que en ese contexto se sentía tan desamparada se puso a caminar por las calles y vio un club y vio un café un bar un bar donde se estaba jugando a la Jerez y ahí empezó su contacto con el político por eso la vida de Sonia Gra me suena emocionante me parece muy emocionante y habla que tiene un aspecto más asexuado si se quiere o no prototípicamente femenino para ser más preciso pero digamos fue la lucha de la libertad la lucha de la libertad de ese pasado de alguna manera ominoso que encima se mezcló con el contexto político del nazismo su huida del país su llegada a la Argentina acá bueno como comenté jugó torneo por un tiempo relativamente interesante largo y luego se va a Estados Unidos en un término de su futuro bueno pues manejá la charla porque nos quedó el 24 permanejada mira vamos a hacer esto vamos a hacer esto porque yo quería plantear un poco la tesis de la relación entre Mikhail Volkvinik que va a ser luego como reconocido padre de la escuela soviética de ajedrez con otro movimiento intelectual que surcaba la época que era la teoría general de sistemas o el pensamiento sistémico un pensamiento sistémico que hunde sus raíces en la biología pero que también hunde sus raíces en la informática por ejemplo o en los albores de la informática que ya viene la informática muy relacionada con el ajedrez desde 1912 cuando Leonardo Torres Quevedo presenta su verdadero autómata ajedrecista el primero luego aparece Claude Shannon en Estados Unidos desarrollando la teoría de la información aparece Wiener desarrollando la teoría cibernética en los años 40 está Alan Turing que bueno también tiene una idea una relación muy interesante con la segunda guerra mundial el código enigma los que lo vieron la olimpiada del 39 porque dos de los integrantes del equipo inglés después trabajaron junto con Alan Turing por lo menos un tiempo en el código enigma Alexander y Thomas exactamente Sir George Thomas y Alexander Hugo Alexander bueno digo está todo eso en el ambiente y en ese ambiente un ingeniero como Michael Wodvinich desarrolla las nuevas bases de la estrategia y que son las bases de la escuela soviética del ajedrez pero la escuela soviética del ajedrez que tiene una prehistoria y que se instala justamente en el medio del conflicto de la primera guerra mundial por eso digo nos pasamos este momento que es la revolución bolchevique que se termina de sustanciar en octubre de 1917 y ahí pasan un montón de cosas muy importantes para la historia de nuestro juego porque sin esa revolución que tiene bueno una cantidad antecedente que no vamos a hablar ahora pero sin esa revolución no hubiese habido escuela soviética de ajedrez ahí aparece una cantidad de personajes bien interesantes Lenin Trotsky por un lado digo los vinculados con la revolución y con el ajedrez y un señor Krilenko Nicolai Krilenko que además para acá hay varios psicólogos y psicólogas este señor Krilenko que ahora Sergio nos va a contar una cantidad de cosas aparece vinculado con otros señores como Luria Leontiev no sé si lo pronuncié bien y nada más y nada menos que Lev Vygotsky pero bueno hice un poco de ensalada como para meternos ahí en tema y ponernos en 1917 de nuevo retrocedimos unos casilleros cambiamos de geografía cambiamos de tema y nos metemos en la escuela soviética sí creo que no vamos a llegar a dormir por tracciones de tiempo avanzamos lo que podemos y nos quedó en el tintero lo del 24 pero me parece más interesante ir al 17 efectivamente y bueno respecto de eso vuelvo a Hoffman él habla que después de la primera guerra mundial caen todos los imperios digamos como consecuencia de la primera guerra cae el imperio otomano cae el imperio austro-húngaro cae el imperio alemán y cae el imperio ruso con motivos distintos en unos casos por haber sido derrotados en la guerra y en el otro por la lucha digamos la revolución rusa de 1927 y todo el movimiento libertario y la guerra del zarino Rusia Unión Soviética acá hay todo un tema Rusia es un país por todos conocido y fascinante digamos y es un país que es Europa malontrosco es Europa pero es ácido para los que recuerdan un poquito de historia saben de Pedro el Grande que traslada a la capital de Moscú crea la ciudad de San Petersburgo la imagen y se restanía de Francia el hermoso Hermitage de alguna manera quería recordar a Lug algunos de los grandes museos de occidente una lucha entre la naturaleza lo ancestral lo histórico lo primitivo si se quiere y el modernismo San Petersburgo de alguna manera es un punto que habla de esa Rusia que empieza a mirar a la Europa Occidental y al mismo tiempo estas figuras estaban vinculadas a la GDS la pieza de la reina de la GDS en Rusia aparece junto a Catalina la Grande aparece en forma tardía y la GDS originalmente al territorio ruso viene por siguiendo el curso del río Volga y muy probablemente venga directamente de Persia y quizás también de la India esto es algo que hemos hablado en privado la pieza de la torre en ruso se dice barco y barco solamente se dice en el chisturango en el ajedrez de la India ni en el ajedrez persa ni en el ajedrez arde o sea que ahí hay un antecedente que vincula a la India con el ajedrez es muy interesante también que la pieza de la reina al día de hoy se llama Pers que significa visir y en un momento dado la pieza del rey se la llamaba Carolus Mandus por Carlos Mandus hoy se llama Corol Corol significa rey así que el ajedrez ingresó a Rusia en forma muy temprana y uno imagina esa geografía ese río y que el ajedrez va surcando la ruta y va ingresando probablemente por mayor vínculo popular que en otros puntos de Europa así como en el resto de Europa Occidental el ajedrez ingresa por las aristocras y por las cortes si bien no está del todo estudiado por lo menos por temas de idioma yo no tuve acceso a bibliografía yo me imagino que en Rusia el contacto con el ajedrez fue el más popular y de Rusia va a Escandinavia y Escandinavia a su vez es una fuente de difusión del juego muy importante en la Europa medieval bueno esa es la Rusia a Iván el Terrible se lo presenta en un cuadro famoso y en la película de Einstein la película que recomiendo es una película hermosa se lo presenta muriendo jugando la jedrez y habitualmente se consideraba que la gente estaba vinculada al cristianismo a la aristocracia yo creo que no era tan así la revolución del 17 que por supuesto quería ser tabula rasa con su historia en principio considerada que es un elemento de la aristocracia y lo considera un deporte burgués y no lo alienta por lo contrario dentro de la maquinaria del régimen que quería ser el país más importante del mundo y poner en funcionamiento la maquinaria económica era una distracción inmerecida y de hecho se dividían a los deportes entre deportes burgueses el tenis por ejemplo el jedrez y los deportes sanitaristas y los deportes sanitaristas eran los que contribuían a los ideales de la revolución al principio el jedrez no formaba parte de eso y se lo dejó de lado pero eso fue en el 17 rápidamente el régimen se dio cuenta que el jedrez estaba hecho carne en el juego cuando uno ve la película fiebre del ajedrez después con el protagónico de Cata Blanca tras un torneo en 1925 ¿no? en 1925 sí fue el torneo y la película que también estuvimos en este ciclo pero hace meses hace meses capaz que la mayoría de los que están acá y de las que están no estuvieron en ese día bueno en esa película se ve claramente como su nombre mi hija la fiebre del ajedrez ya no en la serista cuando el protagonista va a buscar un medicamento o una farmacia el farmacéutico no la tiene porque está viendo las partidas del ajedrez dentro del mundo y sabés que esa película Sergio me hace acordar a lo que vos contabas de Duchamp de la luna de miel de Duchamp porque la trama de la película es que el protagonista se tiene que casar y no llega al casamiento porque está jugando el ajedrez solo mira el reloj a cada rato y bueno termina llegando tarde al casamiento y después empiezan todos los problemas con la mujer y la mujer termina la amiga cuando termina le dice bueno esta es la fiebre del ajedrez le dice a la esposa que está resignada chau Esteban chau Azul chau hermosa es de Buenos Aires Azul chau si si bueno pero yo no tengo de evacuación por esto otro la idea de que ya no es la aristocracia cosa que rápidamente la revolución rusa se dio cuenta probablemente porque el propio Melin es jesucista hay una imagen fotográfica que algunos creen es real otros creen que es trucada que lo muestra Lenin jugando con Hitler en un café en Viena hay una imagen en el libro que hicimos con Antje Cariñariz un acto de la generación pionera incorporamos esa imagen algunos dicen que es trucada pero habla de un hecho que pudo haber existido porque fueron contemporáneas en sus estancias en Viena y aparte es muy simbólica lo que se implica en términos de lucha agonal un modelo y el otro que fueron aliados durante un buen tiempo de la Segunda Guerra Mundial por supuesto el famoso pacto del Stalin que permitió la invasión a Varsovia el primero de septiembre de 1939 el mismo día que empezaba la Olimpíada en Buenos Aires la final en agosto empezó el torneo y la final empezaba el primero de septiembre bueno nosotros nos vamos rápidamente de tema pero tiene que ver tiene que ver porque el ajedrez está vinculado a cualquier episodio histórico y cultural significativo de la historia basta por podérselo analizarlo y tampoco darle más agregarle más valor del que ya tiene tiene muchísimo tampoco la exageración de que todo todo es ajedrez no caigamos en eso pero como verán se puede fácilmente hacer intertextos entre episodios históricos y culturales bueno volviendo a la Rusia post revolución el ajedrez pasa a ser importantísimo a punto tal que lo nombran a Prilento el presidente de la Federación de Ajedrez y difunde y apoya empieza a apoyar progresiva 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 Krilenko era el jefe del ejército jefe del ejército y además jefe de los abogados como procurador Krilenko y esto va a ser por la mucha rovestía Krilenko mandó a matar a mucha gente en su fallo luego terminó de esa manera luego lo mataron a él Stalin lo manda a matar a él lo manda a matar a él un caso muy interesante pero a Krilenko se le debe la creación de la Federación Soviética y los primeros grandes apoyos a la Federación Soviética Botvinnik era una figura muy joven en el principio en 1924 cuando se hace el torneo de las naciones en París a Rusia no se invitan si bien hay dos jugadores rusos participando en el torneo esos jugadores rusos eran exiliados que vivían en París y si uno mira la tabla de posiciones del torneo aparece último y penúltimo Yugoslavia y Rusia error está en la página FIDE error pero no habían participado eran tres personas en Yugoslavia 1 y en Rusia 2 que vivían en París una de ellas una de ellas fue Factotum de la Unión de la Nación de París fue Factotum junto con Alekín pero eran Justamente por eso y volviendo al tema que antes dejamos medio de costado la Federación Internacional de Ajedrez que se funda en ese momento sin justamente nada más y nada menos que Rusia Rusia no está presente en la asamblea que se funda la Federación Internacional y Alemania tampoco ¿no? Tampoco Alemania tampoco por el tema de la guerra las heridas de guerra y en esa fundación que la FIDE no quiero dejar de decir como argentino que Argentina miembro fundadora y no quiero dejar de decir algo más que no es tan conocido hubo dos argentinos fundadores de la FIDE te vas a quedar Esteban partitieso con lo que te voy a decir el segundo fundador argentino de la FIDE es Calica porque Calica era chico y luego en el 39 se queda en Argentina y se transforma en argentino hice un poquito de trampa un poquito de trampa todavía era checo en el 24 era checo pero el único país que tiene dos miembros fundadores de la FIDE es la Argentina que tampoco se llamaba FIDE que tampoco se llamaba FIDE se llamaba FIE la D la D se agregó en 1925 en la Federación Internacional ajedrez la CECA FIE bueno es un detalle y lo otro que quiero decir aprovechando el tema el día de la fundación es el 20 de junio que es el día mundial del ajedrez y no el 19 de noviembre se suele decir el 19 de noviembre lo era antes en homenaje a Caca Blanca Caca Blanca nació un 19 de noviembre pero quizás se podría volver a proponerlo porque yo nací el 19 de noviembre bueno no es para tanto no es para tanto pero digamos el Día Internacional del Ajedrez por decisión de Naciones Unidas desde el 2019 se llevó muy reciente yo lo digo porque los ajedrezistas tenemos antiguos y nos equivocamos y difundimos mal el Día del Ajedrez es el 20 de julio de 1924 en homenaje al Ajedrez volvamos a Rusia si no nos van a cobrar los leones Kirilenko desarrolla el Ajedrez totalmente pero el criterio era que el país no se exponga al exterior hasta no ser una potencia una decisión política una decisión estratégica de el Ajedrez tiene que ser tan importante que no podemos salir a competir al exterior hasta que no seamos los mejores eso no se lo propusieron solamente los soviéticos con el Ajedrez se lo propusieron con todos los pero fracasaron porque cuando aparece en 1950 la primera olimpíada general de la historia la del COI perdón en 1952 cuando aparece la primera olimpiada del COI Estados Unidos se lleva primer puesto pero la aspiración de la Unión Soviética era así como ganar en la lucha por el espacio ser los primeros en llegar a la carrera espacial ser los primeros en tener la bomba atómica después ser los primeros en tener un desarrollo económico y no hay que olvidar mi formación de base está vinculada a la economía no hay que olvidar que después de la posguerra Unión Soviética tuvo muchos mejores indicadores de Estados Unidos muchísimos mejores así que había una batalla por la economía una batalla ideológica una batalla por el espacio una batalla por los deportes y una batalla por el ajedrez la batalla por el ajedrez era tan importante para la Unión Soviética que la Federación Soviética de Ajedrez dependía del Ministerio de la Propaganda toda una definición y bueno no salen al exterior en tiempos previos Segunda Guerra Mundial con la excepción que ahora voy a comentar y de hecho la Unión Soviética no participa en ninguna Olimpíada del periodo de 1924 a 1939 no hay ninguna participación soviética insisto pero el 24 es marginal y en el 50 cuando se reinicen las Olimpíadas en la posguerra tampoco va a estar la Unión Soviética pero ahí por una razón política de otro había una fuerte enemistad entre Tito y Mariscal Tito comunista también desalineado con la rusa Unión Soviética de Stalin desalineado políticamente entonces en 1950 cuando se reinician los Juegos Olímpicos en la hermosa ciudad de Dubrovnik actualmente en Croacia en ese momento parte de Yugoslavia no participó en el Soviético y como nota al pie es campeón de Yugoslavia y Argentina es vicecampeona a Olimpíada condición que va a repetir en 1952 en Helsinki ya con Unión Soviética como campeona Yugoslavia tercera y en 1954 en Amsterdam vean que la Argentina en la década del 50 era potencia mundial en la época también en otros grupos bueno yendo a la Unión Soviética en los tiempos previos a la Segunda Guerra Mundial por decisión política fuerte después vamos a hacer un comentario de David que entró si quiere decir mucho por decir no participan en las competencias europeas con una única excepción Votvini que se transformó rápidamente en el protegido del régimen y lo autorizan a participar del torneo de 1936 en Nottingham un torneo muy fuerte que gana Votvini junto a Capablanca así que entonces de paso Capablanca Votvini le había ganado a Capablanca en la instancia de esta película La fiebre del ajedrez con motivo del torneo de Moscú Capablanca da una simultánea y Votvini niño le gana a Capablanca ya Votvini que empezaba a florar como una figura muy relevante si pero también fue el elegido Esteban pero también fue el elegido antes de Votvini había otros jugadores incluso mejores que él que no tuvieron la suerte de ser provijales uno de ellos fue Jair el que terminó siendo canadiense hay otros jugadores que incluso porque era más grande que Votvini y le ganaban incluso Votvini cuando gana el primer campeonato soviético Tomanovsky claro muchos de ellos no juegan porque están exiliados exactamente y a algunos Tomanovsky le venía ganando era mejor jugador que Votvini pero no tuvo la suerte de ser bendecido ser bendecido a Votvini se lo vio justamente como un representante perfecto de una escuela soviética que había que construir por eso yo diferencio la escuela soviética de la escuela rusa la escuela soviética que va a aparecer después probablemente hoy no lo vamos a tocar pero por lo menos vamos a insinuarlo que va a aparecer después con toda la fuerza desde 1948 cuando Votvini se consagre campeón mundial y se sucedan los campeones mundiales soviéticos y los desafiantes soviéticos hasta Fischer que en el 72 rompe la hegemonía bueno Votvini en todo el periodo previo era una figura más dentro de un que fortalecer porque había que construir la figura del padre del ajedrez soviético y para hacer para construir esa escuela y esa paternidad necesariamente así como la revolución rusa del 17 tenía que cortar con el sanismo yo creo que lo mismo se quiso hacer en el ajedrez y se cortaron amarras con el pasado fuerte de la tradición un pasado que incluía nada más y nada menos que Alec campeón del mundo ya como ciudadano francés bueno hay tres casos importantes que se dejaron en la historia el primero es Petrov que es un jugador que en el siglo XIX la primera porción la primera mitad del siglo XIX nunca llegó a jugar contra Morphy pero se lo creía que era el único jugador de Europa que se decía eso es incomprobable pero era un jugador que se lo consideraba del nivel de Anderson otro nombre conocido Petrov ese jugador no existió para los soviéticos el otro gran jugador que no existió es Chigori casi nada lo reivindicaron en la década del 60 exactamente y el tercer jugador que no no reconocen y ahí hay es del todo comprensible desde un punto de vista ideológico es Alekin porque Alekin formaba parte de una familia que remitía a la aristocracia rusa él en sí mismo era un aristócrata se fue del país perdido los bienes se fue exiliado el hermano quedó en la Unión Soviética el hermano lo repudió al campeón mundial diciendo que había sido un traidor a la Unión Soviética según algunas crónicas el hermano termina siendo muerto por el régimen en una de las primas purgas así como también lo fue Kirilenko y tantos otros agresistas que cayeron digamos en manos de los algunos algunos incluso terminaron siendo recalados en los Gulags hay un caso que a mí me conmueve especialmente que es el de Petrov no Petrov el del siglo XIX sino el Letón Vladimir Petrov era Letón que termina insertando en los soviéticos llega a jugar campeonatos soviéticos etc Petrov fue medalla de bronce en el primer tablero en la Olimpíada del 39 estamos hablando de ese nivel de jugador que lo consideraban un nacionalista Letón Letonia coqueteó con el nazismo hay coqueteos políticos bueno se hace lo que se puede en esas circunstancias Letonia estaba pegada digamos está en el medio Letonia exactamente y bueno fue invadida por los nazis de hecho los soviéticos después la invadieron se iban turnando en el poder se lo consideró un nacionalista se lo consideró germanófilo y se lo confina a Siberia donde muere por starvation lo leí en ingles a reconocer la palabra bueno por inanición alimentaria muere por inanición alimentaria y desnutrición es la palabra mucho más sencilla por desnutrición muere en uno de los gulags soviéticos y para que vean la fuerza del ajedrez la fuerza del régimen lo borran de los libros de historia o sea los libros de historia de ajedrez de la década del 40 y Petrov había sido finalista del campeonato soviético está borrado está borrado de los libros esto todo se fue reivindicando después en la época de la prestroica con Gorbachev etcétera como bien vos dijiste a Chigorin se lo reivindica como padre del ajedrez ruso que lo es saca una estampilla con un sello postal y a Lecky mismo a pesar de su relación tan contradictoria con el régimen incluso hay una teoría yo recomiendo una novela no dejes de ser una novela de Paolo Maurensic el autor italiano una novela de reciente aparición donde toma la hipótesis de que a Lecky lo mataron y que lo mandó a matar el régimen bueno pero espera vamos a hacer vamos a hacer como un hay una una serie de cosas me gustaba señalar que Krilenko como fundador de todo este movimiento no solamente del ajedrez pero también del ajedrez primero creo que toman dos decisiones una no la tengo muy testeada que la he leído por ahí y que definen que es en los sindicatos donde se va a desarrollar el ajedrez y la otra la de los palacios de pioneros que son unos centros de acompañamiento de la educación donde los mejores promedios en cada disciplina los iban a formar y ajedrez era una de ellas y donde se forma por ejemplo Botvinich donde después se forma Carpó Casparov y tantos otros eso por un lado pero en los palacios de pioneros ponen a tres psicólogos muy representativos uno es Leontiev otro es Luría y el otro es Vygotsky que desarrollan la metodología porque entre otras cosas habían habían leído por ejemplo a Piaget y a Freud y toman mucho y desarrollan lo que es el constructivismo soviético no el constructivismo piagetiano y esa idea del constructivismo soviético es la que llevan a los palacios de pioneros y trabajan con todos esos jóvenes talentos pero bueno en el medio de todo esto Aleking era campeón del mundo en realidad fue campeón del mundo en 1927 ganándole justamente en Buenos Aires a José Raúl Capablanca y Aleking como comentaste de familia zarista sexilia se nacionaliza francés gana el título como francés no era ruso esa es otra cuestión cuando estaba en Buenos Aires había pedido a la ciudadanía francesa pero no se la habían dado durante estaba en el medio en el periodo empezó como ruso y terminó como francés impresionante bueno pero hay una una historia ahí que me gustaría que cuentes porque nadie algunos dicen que es real otros dicen que es apócrifo primero hay una muy interesante de Lenin jugando con con Gorky que teníamos la partida pero bueno esto es demasiado grande muy arborescente y hay una historia de Aleking salvando su vida jugando al ajedrez con Trotsky ¿es verdad? ¿es mentira? ¿cómo es? se la da porque la consideran también una leyenda hay cosas que en definitiva no tienen tanta importancia si son verdaderas o no más importante la verosimilitud a veces que la veracidad porque habla de la cultura más que de la historia y habla de la fuerza del ajedrez que como bien vos decís fue prototípica para el mundo soviético esta idea del ajedrez en escuelas en educación los palacios de pioneros los chicos jugando al ajedrez los talentos etcétera es un antes y después antes y después y desde el punto de vista estrictamente ajedrecístico es una experiencia modélica ¿no? más allá después que hay episodios que bueno que dan matices a a a a a la cuestión de los favoritismos y bueno opresiones y y otras cuestiones que no siempre son virtuosas pero yendo a la anécdota Alekhine tuvo una vida muy triste Alekhine su salto a la popularidad fue en un torneo que jugaba en Mannheim en Alemania en 2014 el torneo se estaba jugando y se declara la guerra con lo cual los alemanes lo que hacen es el torneo no continúe torneo que venía ganando Alekhine con cierta facilidad torneo muy fuerte por otra parte y por el preso Alekhine y ahí ya esa fue su primera experiencia en la cárcel para Alekhine según algunos según algunos salió porque era Alekhine según otros se escapó en fin la cuestión es que no era una historia no no le fueron fáciles las cosas a Alekhine ya Alekhine venía en el 17 después era aristócrata de que le habían sacado los bienes así que así venía la vida de Alekhine y por esta cuestión de la aristocracia y probablemente los problemas de otro orden con el régimen lo ponen preso en la Unión Soviética según la leyenda la verdad pero sí es que se lo había condenado a muerte incluso se llegó a decir eso y que en la noche anterior por eso siempre cuando le agregan un factor así en el extremo ya lo están por matar venía el hombre con la gorra negra puesta en la cabeza con el hacha en la mano y ahí se van a jugar al ajedrez lo que se cuenta es que Trotsky fue el día anterior a jugar una partida contra Alekhine y encima Alekhine ganó a Trotsky no es que se dejó ganar no es que se dejó intimidad y eso Trotsky lo valoró especialmente que no se haya en la situación extrema y ordena la liberación leí por ahí unas supuestas declaraciones de Alekhine que decía que él sabía que de esa partida dependía su vida y no sabía si tenía que ganar o perder que no sabía si ganaba se salvaba o si ganaba lo mataban si perdía se salvaba o si perdía lo mataban y que dice que al principio empezó a hacer algunas jugadas medio flojas para ver cómo reaccionaba el otro porque al final bueno al final le tuvo que ganar y bueno y aparentemente justo la moneda ganador era ganar y se salvó así se da cuenta es muy linda es muy linda pero si no es cierta habla de bueno el hecho de que Alekhine estuvo preso y si es cierto claro lo que no se sabe es si Lodzowski es novelesco hay muchas historias en ajedrez que hay que sacar del condimento novelesco pero yo las rescato desde la pequeña no desde el hecho exactamente bueno y después hay dos historias también con Alekhine una con el ascenso de Hitler en 1933 y esta historia de que lado jugaba Alekhine en toda esta cuestión y hay unas declaraciones de Alekhine vos lo mencionaste al principio Alekhine dijo sobre el Asker que iba a ser el último campeón mundial judío de la historia y ahí se relaciona con algunas declaraciones que supuestamente él hizo y que después él supuestamente negó y después está la otra historia capaz que con esa cerramos que tiene que ver con la muerte de Alekhine porque Alekhine muere en 1946 terminada la guerra y el título del mundo queda en manos de nadie y hay que hacer un torneo entre los mejores jugadores del mundo que se hace en 1948 y ahí gana Bob Winnick que era el final de nuestra historia pero vamos a hacer este final de la historia contanos un poco lo de Hitler lo de Hitler Alekhine y los judíos y las supuestas circunstancias de la muerte de este gran campeón mundial que déjame decir otra cosa nosotros estamos un poco relacionando a los grandes jugadores y las grandes formas de pensamiento de cada época con lo que pasaba en el tablero y Alekhine a mí me parece ese jugador que se lo relaciona con el imperialismo y es más él escribe un libro que se supone que tiene él a su nombre que tiene él a su nombre una de las aperturas hipermodernas más clásicas pero que él la jugó muy pocas veces pero que además tenía el estilo de ataque de Chigoring pero que además tenía todos los criterios estratégicos de Steynis me parece como el jugador más completo más ecléctico y que más recogía un poco de todo lo que había ahí con un talento sobrenatural pero un poco caracterizado generacísticamente Steynis ubicándolo en este mapa de las ideas que venimos haciendo nos quedan como estas dos grandes anécdotas estas dos grandes historias como para para ir cerrando este periodo tan rico que les digo acá tenemos un millón de cosas anotadas que habíamos hablado con Rafael y Sergio antes de esto más de la mitad quedaron para otro día les puedo asegurar lo de Alec desde el punto de vista que existe coincide para mí es el jugador más completo de la primera mitad del siglo XX sin ninguna duda y es el que logra conjugar en su juego la ortodoxia porque el hipermodernismo no se impuso como modelo introdujo una nueva mirada pero no reemplazó la mirada convencional predominante previa pero le introdujo otra mirada y Alec y lo supo conjugar es el jugador más completo Capablanca era un jugador muy clásico Lasker ya era de la misma escuela Capablanca que había dicho que había fue uno de los primeros que empezó a proponer a reformar el ajedrez y ahora opuesto a agregar piezas no sé qué porque decía que el ajedrez iba a morir por las tablas o sea era la idea de que el pensamiento de Steinitz y de Tarras ya estaba que estaba cansado se agotaba el ajedrez claro y que él en sí mismo era lo mejor que se podía llegar y que se paga iba a parecer nadie mejor que él digamos un pensamiento muy latino muy simpático Capablanca pero desde el punto de vista genesis no era tan completo efectivamente bueno yendo a las anécdotas después repitiéndome las otras la primera la de Alec y y los judíos sí pronace es fácil a veces juzgar a la distancia hay que estar en la piel y en el momento histórico por eso yo puse mucho el acento en ese pasado de Alec tan tan simuoso era un aristócrata que quiera de todo ser aristócrata tan similismo no es ningún animal su mundo se le dio vuelta de repente él nació donde le tocó ser parido está jugando está jugando un torneo en Alemania y queda preso porque se declara la gran Rusia de Alemania se tiene que escapar luego llega Rusia está preso no lo quiere el primer campeonato soviético lo gana Alekin eso se llegó a olvidar de la historia perdón el primero no uno de los primeros el primero creo que no como no pero digamos que Alekin está pero vamos pero no no lo ha querido no se podía construir algo nuevo con una figura tan vieja se remitirá a otra tan vieja se tuvo que ir en definitiva él cree que encuentra el sosiego en París y las nazísimas en París es muy lindo el libro se los recomiendo de vuelta el de Maule en teoría de la sombra una novela pero habla mucho de la vida personal parece que tiene historias sentimentales muy extrañas por ejemplo va a la casa de una aristócrata a pedirle la mano a la hija y lo hace con tan poca precisión que la madre se cree que es la la hija y acepta el matrimonio y Alekin se pasa con la madre y no con la hija perfecto ya que estamos es claro él lo que quería era un hogar él jugaba por todo el mundo lo habían echado a Rusia no encontraba su lugar él quería un lugar y después volver quería la cama caliente la comida y cierto estándar económico se casaba con gente que le proveía mayores que él mucho que le proveían esa seguridad que él no tenía solamente tenía que le acercar así que era una persona muy especial como casi todos los grandes expresiones son motivos diferentes Alekin entonces cuando se produce la invasión nazi a París teme perder de vuelta todos los bienes tenía un castillo en las escuelas de París la mujer bueno llega a un acuerdo se cree con personeros del régimen por el cual ya respetan sus propiedades a cambio de que él participe de los torneos que organizaron los nazis en Alemania en Colonia y en países aquellos hay muchos torneos GGG se llaman General a lo mejor de las actividades que se requieren que juega al régimen independiente si es uno de ellos lo digo porque es un lindo dato que juega un jugador chileno que se llama Jung que muere un nazi de aquellos muere un joven Jung que era una figura precoz una especie de Karsen de la época pudo haber sido campeón mundial de Jung te voy a contar una cosa y le voy a contar a todas y a todos sobre este jugador Jung se acaba de escribir una novela el jugador de Hitler se llama que le escribió un chileno que se llama Persus Nivaes que el sábado vamos a estar entrevistándolo la Fundación Chilena de Ajedrez Social y Terapéutico organiza una muy hermosa jornada con seis artistas muy importantes entre ellos Eduardo Scala y bueno voy a estar entrevistándolo justamente a Persus que escribió esta novela sobre la historia de este jugador aunque no lo nombra ponen seudónimo para no tener problemas ahí pero justamente de este jugador que estás nombrando no lo es muy muy bien la novela se llama El ajedrecista de Hitler por favor mandame la invitación me gustaría mucho escucharla es una figura que me resulta muy atractiva bueno pero para no desviarnos probablemente estamos terminando terminando entonces en ese contexto llega un acuerdo puede haber torneos en Alemania se siente presionado digamos los exégetas a Aleking lo defienden por supuesto los que no lo quieren al contrario dicen que era un nazi en todas las letras y escribe así que no lo puede negar el pobre Aleking escribe en un diario en Francia en francés y se reproduce en un diario alemán así que están las crónicas firmadas por Alejandro Aleking donde distingue a los jugadores judíos o sea peligrosas si las hay en todo tiempo y lugar y mucho más en ese contexto básicamente lo que él dice es que los jugadores judíos eran temerosos especulativos amarroca que nunca iba a haber un cambio mundial judío que el último había sido rato como se equivocaría y bueno hace una descripción casi fisonómica con todos los prejuicios llevados al plano de la iglesia especulativos todo todo lo que a uno se le puede ocurrir y por supuesto estaban los jugadores adversarios los jugadores que eran los mejores entonces esa clasificación tan tan extrema bueno en el libro en la generación pionera yo hice un capítulo llamado el inventario de los rojos que habla de todos los acreedoresistas que murieron en la Europa de la segunda guerra mundial por diversas circunstancias muchos en campos de concentración muchos en las manos de los nazis muchos por el estadounidico varios y algunos también en manos a miados hay toda una recorrida de todo el horror pero lo más grave fue los campos de concentración donde fueron confinados tantos seres humanos muchos de ellos que exista en particular en Polonia entonces Alec con esos artículos se ganó por supuesto la amistad del mundo intelectual no solamente del mundo judío de hecho hay una teoría que dice que la resistencia francesa lo mandó a matar en el 46 en Portugal y lo mueren en un hotel en Estoril o sea la primera teoría es que lo mandaron a matar en su vientre pero es otra teoría que es la de Mauro en su vientre él muere en su cuarto de hotel almorzando y con un tablero de ajedrez es la foto de Alec en realidad le llevan a la cena y lo encuentran en el desayuno con la cena servida con el tablero de ajedrez con las piezas colocadas y muerto se supone que por haber comido carne cruda con las manos cosa que era habitual en él pero hay una serie de circunstancias que tornan sospechosos y por lo menos la escena fue plantada por lo menos eso está comprobado no hay ningún rastro de violencia él está muy bien vestido hay una teoría que dice que lo mataron en la calle y lo condujeron al cuarto y acomodaron la escena bueno en ese momento Alec una vida desesperada mal económicamente la esposa se quería separar de él Botvin lo desafía a título mundial se acuerda que el campeonato se haga en Inglaterra y en ese contexto él muere cuando recibe antes antes de recibir un telegrama convocándolo para el título mundial que iba a jugar contra Botvin por eso se dice que pudo haber sido muerto por los soviéticos por la posibilidad de que Alec le gane a Botvin cosa bastante improbable porque en ese momento el juego de Botvin era restallante y el juego de Alec ya había entrado en su decadero en la escena de los casos y había jugado ya el torneo de Abro en 1938 antes de la guerra donde Alec ya no le había ido tan bien con todos los mejores del mundo claro ¿el torneo que tampoco ganó Botvin que tampoco ganó Botvin gana Keres junto con Fein junto con Fein en parte del primer puesto en parte del primer puesto pero Keres gana por sistema así que Keres se suponía que tenía prioridad para desafiar a Alec pero no Botvin pero ya la operación soviética claro porque había sido el torneo de candidatos y después estalla la guerra y no se puede jugar el campeonato del mundo y como el estonio Keres ya que terminó en soviética no quería que fuera Keres el rival fue uno de los que no jugó después los campeonatos soviéticos con Botvin pero bueno había otra anécdota que me pediste sobre Alec pero creo que se perdió en el camino pero creo que fue significativo bueno yo creo que ya llevamos más de dos horas de charla nos han quedado un montonazo de temas en el tintero teníamos también partidas de ajedrez ilustrativas absolutamente de todo esto yo me quedaría dos horas más Sergio pero la gente no creo que tanto la gente va a querer comer lo único y lamento que nos puedan hacer preguntas o algún comentario pero me parece que bueno Esteban hicimos lo que pudimos hicimos lo que pudimos la verdad que bueno muchísimas gracias a todas a todos Salvador Salgueiro que lo estoy viendo ahora Álvaro de Manda Seba Vera de Rosario Daniel Martí bueno una cantidad de amigas y amigos que nos han estado acompañando Sergio infinitas 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 gracias la verdad que hemos disfrutado muchísimo bueno muchas gracias Esteban y vuelvo a decir Uruguay es mi casa es la casa de mi padre mi casa bueno muchísimas gracias y bueno aquí ya pasará la pandemia y ya te recibiremos gracias Rafa perdón Rafa pero bueno muchas gracias no 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 gracias a ti bueno saludos bueno el miércoles que viene el miércoles que viene vamos a tener otro invitado que ya lo estoy presentando que se llama Lázaro Bueno es de Cuba y acaba de escribir un libro ¿qué va? de publicar un libro sobre el Che y el ajedrez así que la presentación del mismo y la caracterización de toda esa época dentro y fuera de Cuba será que es lo que nos toque así que bueno Sergio muchas gracias y hasta siempre absolutamente hasta siempre muchas gracias y si tenemos los chats registrados pido que me los manden así los contesto personalmente porque creo que hubo si hay una forma de recuperarlos yo lo voy a intentar por mi lado pero si se puede y si no que te envíen por correo electrónico privado los que tengan alguna inquietud y con mucho gusto la puedo responder por la misma vía quería preguntar o ver para otra charla o algo esto que quedó ahí pendiente de la relación sobre todo Vygotsky con el ajedrez si eso era lo que faltaba también para otra charla si no ha parado mucho amigo Sebastián vos sabés que justamente Vygotsky es el que se duda que haya tenido una participación directa con los programas de ajedrez y si Luría y Leontiev algunos lo ponen a Vygotsky dentro de la terna del ajedrez y otros lo dejan afuera pero bueno me parece que ahí hay mucha tela para cortarse muchas gracias muchas gracias a comer algo rico buenas noches a todos bueno nos vemos hasta el miércoles muchas gracias Sergio gracias Rafa nos vemos nos esperamos nos esperamos Gracias por ver el video